Hola amigos que tal, mi nombre es Manolo, te imaginas, no, muy bien soy Melis Cremelo y estamos en Rainbow Six, esperemos que se haya grabado toda la intro, de normal digo 1, 2, 3, pero bueno, en fin, vamos a ver que podemos hacer, como veis estamos en mapita este nuevo, vamos a ponerlo aquí, no me interesa que pongas esto ahí la verdad, vale, como vemos, o como lo estáis viendo, estamos en el nuevo mapita este de, como se llame, la verdad es que lo tengo nuevo, como se llama, vale, esta cámara es, esta cámara es God, eh, esta cámara es God, pasa que es que voy a quitárselo, creo, eh, 100% voy a quitarle esa trampa, porque voy a romper toda la trampa y todo, o igual no, no lo sé, venga, vamos a hacer esto por aquí, voy a quedarme yo desde abajo, vale gente, para tiraros un buen c4 a los dientes de estos mijos, por cierto, tenéis muchísimas necesidades de reproducciones con absolutamente todo, pero todo, vale, del tema de los spots, tanto spots de Aruni, por ejemplo, vale, está aquí muérete ya, hombre no veis, tanto spots de Aruni cuidado, que hay una, hay que perder el sueldo yo, hay una aquí mmm, bueno, tenéis muchísimas listas de todo, vale voy a tirar esto por aquí, más que nada, para hacerme un poquito de, una cosilla aquí bueno, han entrado, perfecto he tirado así la cámara rápida, porque sí que viene alguien por aquí se va a dar entre nosotros, perfecto vale, pues oye, la verdad es que ese chaval se ha quedado un poco ahí estupefacto, ¿no? yo creo podría haber puesto una cámara en punto, la verdad, pero mi intención directamente era, vale, esto lo van a abrirlo mi intención literalmente era tirar 11-4 desde abajo nada, porque no entras, voy para allá, tío como un T4 para nada, tío nada, impresionante mi colaboración, eh, una locura mira, mi colaboración es impresionante eh, que no está muerto, eso yo, chaval, no me le quites, no me le quites uy, bueno, a ver, bueno, nada, no es decir, le quita a Lace, no, realmente no porque esta primera aquí, la primera que he hecho, así que no antes de que tú soñeras, siquiera, siquiera, eh con ese ace, yo ya estaba matando, amigo vale, vamos aquí a sala de montaje joder, me apetecía bastante hacer eso, eh, amigos es aquí con el C4, me apetece matar ahora con C4 así que, con vuestro permiso, voy a hacerlo quiero hacerlo, necesito hacerlo, la verdad por cierto, no lo he dicho, pero tenéis en la descripción eh, bueno, en la descripción, en la primera línea de los comentarios, el sorteo de hemos hecho, sí, bueno, un sorteo de 3 Battle Pass, vale, para todos los países de absolutamente todo el universo así que si viene alguien de de Urano, por ejemplo, puede participar perfectamente vale, si es verde, no hay que ser un poco racista a veces, vale si eres verde, no, pero si eres de cualquier otro color, sí rojo, perfecto, azul también, eh, verde, pero verde de esos chillón así, no, ese no, ese me parece muy feo, la verdad venga, dejamos de tontería, que desvariamos rápidamente lo que hace pasar unas cuantas horas jugando a R6 de seguida, eh vale, vamos a hacer esto un poquito aquí vale, te la doy a dos horas, Ruperto ¿hay usted una persona ahí, no? es cosa mía, no está cerrando solamente nadie vale, pues me ha quedado yo por aquí, eh de hecho vamos a poner esta cámara aquí esa cámara ahí bastante pocha, bastante mala, la verdad entre tú y yo, y esta última aquí venga, ahora sí que sí, nos quedamos vamos a hacer la de la rada, tú aquí aquí es bastante mierda aquí se pone la gente normal si me pongo aquí es una puta mierda, la verdad yo no sé cómo hay gente que se pone por aquí, claro, yo es que llego muchas veces atacando desde fuera con una no, con lo que sea y veo a alguien aquí matando a la gente digo, no sé, la gente es absurda, tío ¿cómo pueden matar a la gente de estas posiciones? ¿sabes? vale, dice que está cerca suya me ha asustado, que cajo eh, hació el vigil, vale hació el vigil quiero matar con C4 ok vienen por estas escaleras mira, 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 mira cómo están todos mira cómo están todos tomate tomatito yo estoy perfecto, ¿verdad? estoy, estoy de puta madre vale ya aquí sí, problema con un buen ángulo hacia todo voy contigo, amigo si no has abierto ahí, perfecto estoy contigo, crack vale, nada, aquí perfecto no, va a ser que venga alguien desde aquí tengo alguien aquí no, ese es que lo estaba escuchando algo no, ni alguien nada, estoy ultra camuflado, eh mira, es que puedo hacer bastante daño a mí hay una persona muerta pero es que dudó enormemente a ser que no me fui de la gente de que miren cámaras C4 granada van a atacar todos desde aquí en serio vaya, que pereza, ¿no? amigo, voy desde aquí voy yo para aquí ¿en serio? tienes que salir por cojones ok, ok, ok no te preocupes, amigo no te preocupes yo cojo esto hago así tiro esto para ahí y capumba uf, quiere matarlo, eh quiere matarlo, eh porque hay un desafío justamente de esto casi lo mato me ha faltado esto la verdad vale, oye que quiero matar con C4 no me dejan, tío joder, es que te digo cuando se me pone algo en la cabeza y no soy capaz no soy capaz bueno, es que tampoco claro, es que si organizo toda la defensa orientada hacia un lado tío, te voy a decir una cosa han plantado con todas las cámaras y no nos han dicho absolutamente nada a nadie mamma mía porque yo diría que las cámaras estaban todas activas, eh porque estaban todas orientadas para literalmente tener que defender ahí sí o sí, ¿sabes? vale, vamos a cerrar esto y nos piramos por ahí uy, qué ganas me han entrado os juro de matarlo, eh pero bueno si el chaval encima se ha hecho bueno, se ha hecho cuatro en la primera tres en esta el tío va volando ¿por qué? ¿qué vamos a hacer nosotros los que vamos a acabar con su racha buena? no vale venga, vamos a romper también aquí voy flaquito de mi parte, eh directamente digo eso es solamente una kill pero bueno he revivitado a otro o sea, he evitado que revivinara a otro vale aquí vas a poner una cámara a ver está bastante oculta está imperfusionante esta cámara la verdad podemos poner una cámara por aquí afuera vale solamente he reforzado yo, tío esto es para cagarse en todo, eh esto se rompe, ¿verdad? efectivamente esto no vale para nada me ha caído en una esquinilla vamos a cerrar es que vamos a cerrar aquí porque a ver me da bastante igual la partida porque yo voy a lo mío pero claro cuando lo mío también involucra al tener esto pues mira, ¿este qué está haciendo, tío? ¿cómo se va a sacar? le pego un C4 ahí así de Chile me voy a pegar un C4 me voy a pegar un C4 a ver los dientes vaya mierda a cámara ¡ah! bueno, bueno, bueno depende hay veces que sí depende de la hoja se ve o no, tío ¿y se hago así? ¡oh! claro, se ve entero bueno, un poco extraña la cámara ya me te digo viene todo desde allí interesante ¿otra vez? ¿cuántas veces me voy a detectar? ¿te apagó? ¡ah! ¡toma por culo por tati! ¡qué buen amigo! ¡eh! de nada, ¿eh? es que aquí ha habido un momento que sí que se veía bien pero luego se ha visto una puta mierda sigue aquí, ¿eh? están aquí podría ir a por ellos no, no jugamos o es demasiado troll estamos los 5 en punto una finca quiero ir a por ellos bueno, pero ¿sabes qué pasa? que tengo que pasar por el ángulo de esta puerta por el... nada, es que es muy complicado ¿es droning? ay, no me escuchan, tío dale, dale, dale sal, 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 sal sal, sal, sal tío a por ellos aquí, voy a partir mira esto he dicho gente que ha matado a C4 y mato a C4 pero esto ha ido con 7 balas también te digo ay, Dios mío ay, Dios mío qué trolazo este caramelo literal, ¿eh? me llevan los demonios madre mía tío, madre mía y este, el perro este como se ha puesto esto de cobre si no es cobre asqueroso un tío me lo pongo yo también voy a poner bueno, no es que soy demasiado soy demasiado triste para eso si os dais cuenta cuando lo digan la gente en todos los personajes que tienen élite todos están en amarillo los que no tienen élite están en blanco ¿para qué? literalmente para yo saber quién falta por tener élite ¿vale? o sea, literal si no, joder hay bastantes cartas muy guapas pero nunca se las pongo a ninguno que trolazo he dicho digo voy a por esto voy a por esto ¿dónde estás? quiero matarte están arriba están aquí están abajo nos vamos nos fuimos nos fuimos nos fuimos eh, trecerito aquí de cheating han matado a mi compa tío iba 8-0 y ahora va 8-1 qué pena ah, era el cap que me mató a mí se me ha hecho verlo venga va las pere W como arma quema quema o no un poco pisco también el tío muchacho vámonos al lío venga vamos todos para aquí me lo tiro no hay nada no hay nada bueno, ya está ahí no, ya no me acuerdo dónde estaban ah, estaban abajo el todo ah, me con mis compas ah, me comí compas a ver, empecé a creer una huella bueno, que vayan ellos primero que hay trampas de cascan estamos aquí a tope venga, vamos para abajo yo voy precisamente wow, qué buena oh, mamá me ha abierto este hola, buenas tardes una trapa de cascan para empezar chile vale voy para allá, amigo tienes ahí a ese la has roto, ¿verdad? perfecto no, no me ha llegado ahora sí era ese, ¿verdad? muérete, perro vale, vámonos ok, desde aquí tenemos buen esto, ¿eh? sí, tenemos buen spot justamente es la puerta de la rotación así que está muy bien no puedo pillar ese ahora sí, a ver vale, lesión al fondo podemos ir avanzando, creo oh, la que le he fallado la mierda esa ya romperé mierda no te rompes, cara mierda el lesión ha muerto vaya partida de chiste te digo, tú vaya partida de chiste mira esto como estaba troleando mira vaya partida de chiste amigos al final lo que se propone o lo que se pasa en la cabeza lo hago lo cumplo like, arriba, suscripción bye ¿cómo? que aún sigues por aquí no te preocupes lo entiendo ¿quieres seguir viendo más vídeos míos? lo entiendo no te preocupes mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal y por el otro lado no te preocupes el último vídeo subido en mi canal si, si, si como te lo digo venga ahora sí que sí hasta luego, eh pero dale que te veo te veo no te preocupes no te preocupes no te preocupes